Este 2 de mayo sigue siendo parte de la historia de nuestro estado. Acompáñanos en el desfile cívico-militar para celebrar el 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla desde la capital histórica de nuestro estado. Transmisión en vivo de uno de los acontecimientos que convoca a los morelenses. Desfile cívico-militar por el 204 aniversario del rompimiento del sitio de Cuautla. Lunes 2 de mayo. Inicio de transmisión 10.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.